con respecto a los casos la ocupación hospitalaria ha bajado considerablemente no obstante falleció una persona en el día de ayer de aquí de san francisco de macorris la ocupación está en un 8 por ciento el centro de gurista nada más tiene dos pacientes hospitalizados el centro médico del seguro la bandier el hospital nada más tiene una persona hospitalizada el siglo 21 tiene dos y me tiene seis personas hospitalizadas el materno tiene una sola persona y el centro médico nacional no tiene a nadie o sea que la ocupación está bajita pero todavía hay co el pueblo se ha descuidado en la realización de pruebas pcr está muy bajito la toma de muestras pcr eso estamos a toda la población si usted tiene algún síntoma de kobe vaya a hacerse pruebas pcr que son gratis si usted ha estado en contacto con una persona como pasó ayer en la sucursal de de norte de la calle castillo y le hicimos prueba pcr a todo el personal vaya y hágase su prueba hay mucho kobe todavía evitemos el contagio manténgase su mascarilla puesta y mantenga el distanciamiento físico porque todos los números demuestra que hay un tercer brote de kobe a nivel mundial los casos de brasil chile reino unido alemania españa italia eeuu está muy alto todavía con un tercer brote de la enfermedad de la enfermedad evitemos un tercer brote aquí con esta aglomeración descubrieron ahora en semana santa esperamos con dios por delante que dentro de 15 días no tengamos de nuevo los hospitales y el doctor no se han cometido unos cuantos errores con respecto a la aplicación de la vacuna recuerden que la primera vacuna que se puso fue la atracéneca y hay personas que han ido con su tarjeta a vacunarse y le han puesto por error la segunda dosis de la sinovac no es permitido no es que eso lo va a matar pero usted no se va a inocular significa que con una dosis de una vacuna y una segunda de otra vacuna usted no va a lograr inmunizarse contra el kobe 19 la vacuna deben ser las mismas las dos dosis sea tenga revise bien su tarjeta de vacuna y también el personal que nos está asistiendo que nos está ayudando el personal de vacuna revisen bien se han cometido unos cuantos errores y inclusive nuestro ministro ya ha hablado de eso pero hay que revisar bien porque usted no hace nada con una dosis de una vacuna y con otra dosis de la otra